Tenemos una gran cosecha de habas, vean qué cantidad hemos cosechado, wow, vean la niña qué golosa, pero si la niña es... Acá en la casa hogar estamos de cosecha, acompáñenme a ver estas maravillas. ¿Qué es lo que tenemos acá? Son habas, las famosas y deliciosas habas, y vean qué tamaño, vamos a ver. Vean qué tamaño de habas, muy deliciosas, muy sabrosas. Nos vamos a internar un poquito más dentro de este cultivo para seguir buscando habas. Ha producido gran cantidad de habas que lo vamos a llevar para compartir con la familia, para vender también y así obtener también algo de recursos y poder recuperar la inversión que se hizo en todo este cultivo. Acá ya cosechamos en días anteriores, acá están ya para cosecha, en la parte alta tenemos un poco más tiernas, y a la final teníamos algunas flores, pero que ya han caído y están formando ya las habas. Vamos a seguir buscando. Todo este cultivo está repleto de habas, es un cultivo asociado. Vamos a llenar esto y vamos a cosechar. Tenemos una gran cosecha de habas, vean qué cantidad hemos cosechado, tenemos dos sacos y llegamos con transporte para poder llevar toda esta producción. Vamos a llenar acá este saco. La niña siempre nos está acompañando, ¿cierto niña? Come sabitas, niña. Ella come de todo, vean la niña que golosa, pero si la niña es tan golosa, ¿qué está comiendo? ¿Qué está comiendo? Una haba. Niña golosa, niña golosa. Ay, niña golosa, vean. También la niña va a ayudarnos a llevar las habas. Así que, una vez llenado ya un par de sacos, con la bendición de Dios que ha hecho que estos cultivos estén completamente repletos de producción, nos vamos a disfrutar con la familia de unas ricas habas, a compartir con nuestros amigos y también para llevar al mercado, porque también es una fuente de ingresos acá en la Casa Hogar. ¡Gracias!